En la finca Primero de Mayo, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Rubén Marichal de Batabanó, la diversificación de la producción es una realidad. El cultivo y comercialización de las flores, hoy en desarrollo, representa uno de sus objetivos de trabajo. El gladiolo y el lirio son prioridades de cultivo en este momento de la finca Primero de Mayo, aunque la pretensión es crecer en las variedades. El gladiolo es una flor muy bonita, ¿me entiende? Y por eso me gusta cosecharla. Le trabajo mucho con materias orgánicas, le he hecho muchos controles biológicos, por eso ella es muy agradecida y adquiere todas esas vitaminas y todas esas cosas que uno le echa. Van para la empresa, que es comunal y esas cosas las recoge toda la empresa, ¿me entiende? Y eso es destino para funerar y a distintos destinos que le da la empresa. Queremos seguir aumentando, sembrar nardos, queremos tratar de sembrar extrañas rosas, otras variedades, margaritas, queremos tratar de sembrar de todo tipo de flores, para que comunales tengan producción de flores, ¿me entiende? Y puedan satisfacer las necesidades, que hay veces que hay muchas necesidades de flores y veces que no las hay. Brindar un servicio integral de calidad es un compromiso permanente de los directivos batabanoenses con el pueblo. El cultivo de las flores está dirigido al cumplimiento de este reto permanente. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.